Desde que ella se fue, tristeza y soledad hay en mí. Un día ni me dijo adiós y se marchó sin darme explicación. Goodbye, 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 my love, goodbye. Sé que no la volveré a ver y no me queda más que llorar. Pues después averigüé y otro amor, otro amor tiene ya. Goodbye, 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 my love, goodbye. Goodbye, 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 my love. Quiero que lo sepas bien y puede ser que seas muy feliz. Y que nunca otro amor te haga lo que tú me hiciste a mí. Goodbye, 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 my love, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Bye. Bye.